El segundo de los que les utilizamos por ejemplo, ...que se va a aplicar para que se quede así, para que se quede un poco más. ...que hay un poquito más aquí, tenemos que utilizar una más, ...pero que no se sienta bien en el otro lado, ...no se van a estar bien en el otro lado, ...pero que no se sienten bien en el otro lado, ...pero que se vea que se vea en lo que hay ahí, ...es que es el caso del que se cae.